Música Continuando con la programación, entrevistamos a quien es ahora el presidente del Consejo Consultivo del Puerto de Bahía Blanca. Música ¿Cómo está la situación entre lo que es el nuevo gerenciamiento del consorcio con el Consejo Consultivo? Excelente, la verdad que en este momento te puedo decir la palabra excelente porque tenemos un buen diálogo, un buen diálogo con el presidente y estamos consensuando muchas cosas. Y eso nos incentivó a que volvamos a trabajar en el Consejo como era antes, a pesar de que habíamos tenido una merma, pero bueno, ahora volvimos a trabajar en conjunto como tiene que ser. A ver Luis, para que la población sepa de qué se trata el Consejo y quiénes son los que lo integran. Bueno, el Consejo está integrado por 10 representantes, que hay uno que es gremial, que en este caso soy yo, después está la Cámara de Comercio, la Cámara de Construcción, los ingenieros de Bahía Blanca, que no es cámara, después está la Codenar, que es lo que es la institución deportiva, Unión Industrial, y me estoy olvidando de alguno que no me quiero, Corfo. O sea que serían las entidades representativas de la ciudad como para aunar algunas ideas al consorcio. Exactamente, y así ver también si el consorcio tiene proyectos, verlo en conjunto, como en estos momentos se está haciendo, a eso me refería de que tenemos un buen diálogo, que se va a elevar un proyecto, no se va a elevar, sino se va a presentar un proyecto que estaba, digamos, guardado, y lo queremos reflotar a ver si es posible para hacer algo tan visto por Codenar, que es el tema de los clubes, que dicen que no están en el lugar correcto, que sí, que no, hay un proyecto dando vuelta, y queremos ver conjuntamente con Codenar y con las entidades que sea, está el Consejo Constitutivo en ese tema para ver si podemos llegar a hacer algo en conjunto. Bueno, me interesa de alguna manera, eso lo hemos peleado desde hace muchos años. Yo sé que hace mucho que se viene peleando, bueno, gracias, yo estoy con, como el secretario nuestro es Diego Jarque, que está en Codenar, y yo me acordé de ese proyecto y le digo, necesito tu ayuda ahora, para poder elevarlo, o sea, bueno, lo hablamos con Puceto, que le pareció interesante, él no sabía de esto, obvio, no tenía por qué saberlo, pero bueno, ahora estamos buscando una fecha donde podamos hacer una exposición sobre ese proyecto, yo no sé si va a ser viable o no, pero sí, por lo menos, ver si podemos hacer algo, ¿no? Bueno, más que nada con los clubes deportivos. Con los clubes deportivos. Luis, cualquier cosa, cualquier necesidad que tenga el Consejo Constitutivo, la penia náutica a tu disposición. Bueno, ya muchas gracias por eso y un feliz aniversario, ya que son los 23 años del consorcio.